Con alegría, mi cara es dulzura, como tú ninguna, ¡qué bonito! Recibe tierra, mi cariño, hoy te regalo mi canto y esta es mi tierna inspiración Ay, mi carácter, quiero tanto, admiro tu gran belleza y la dulzura de tu corazón Por tus hermosos paisajes y el bello alpamayo, eres linda tierra mía Por tus hermosos paisajes y el bello alpamayo, eres linda tierra mía, yo soy de caras dulzuras Baila carasina, con alegría, segunda ¿A dónde iremos carasinos? Sin el maternal consuelo de la mamita de Chiquinquirá Le regaló un clavelito, con aroma de cariño rojito como el rosa guandó En la fiesta de enero, madrecita, te venero, carasina primorosa En la fiesta de enero, madrecita, te venero, virgencita milagrosa Madre de caras dulzuras San Juan Cerrito Solitario Eterno enamorado de la dulzura de mi caras Y la belleza carasina Hay eterna tentadora con su cariño dulce manjar Si eres la flor más hermosa, yo seré el picaflorcito Sacaremos miel de amores Yo soy de caras dulzuras Flores de lirio y de clavel Hay carasina, linda mujer Bella cholita voy a ofrecer Por la dulzura de tu querer Soy ancashino de corazón Caras dulzuras es mi amor Con tu chucaico, el alpamayo, bellas lagunas y el guatoy ¡Qué bonito! Comiendo tu guayabita, carasina, te encontré Si tú te casas conmigo, naranjas te invitaré Comiendo tu chirimoya, carasina, te encontré Y si tú lavas mi ropa, un fundo te compraré ¡Qué viva, qué viva mi tierra, caras! ¡Qué viva, qué viva mi tierra, caras! Orgullo de guayabita y el callejón Flores perfumadas llenas de amor Orgullo de guayabita y el callejón Flores perfumadas llenas de amor Que viva, que viva mi tierra caras, que viva, que viva mi tierra caras Orgullo de guaylas y el callejón, flores perfumadas llenas de amor Orgullo de guaylas y el callejón, flores perfumadas llenas de amor ¡Acha, Cuchú! ¡Qué bonito! Tarana Caracina, con el Puma de los Andes, con alegría, con la virgencita de Guata ¡Linda ella! ¡Hora! Sírvame el charquisito, comadre, hasta yo parpañé Y nos vamos a la pacareada ¡Qué rico manjaro blanco! ¡Ahora! ¡Se acaba! ¡Ahora! 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 ¡Gracias!